Un espacio más acogedor tanto para los funcionarios como para la atención de los usuarios es uno de los primeros logros que se tienen en la administración municipal en Buenos Aires de Punta Arenas. José Rojas, alcalde, dijo a ECN en sus noticias que cuando era candidato a la alcaldía aspiró a mejorar el espacio, sobre todo por las malas condiciones en las que se encontraba. En los primeros días se aprovechó para hacer un recorrido por todo el edificio en compañía de los regidores para que juntos concretaran un proyecto. Hicimos con el consejo municipal lo que llamamos un tour del primer día de trabajo y le enseñamos en las condiciones precarias en las cuales trabajaba la municipalidad. Era realmente paredes chorreadas, no sé cuánto no se pintaba por dentro, los usuarios llegaban a que yo era un calor interno, realmente era algo del siglo pasado. Entonces, comenzamos a, hicimos un análisis rápido, eso fue un análisis muy rápido de parte de nuestros ingenieros y arquitectos de la municipalidad para ver cuánto se llevaba la inversión. De ahí que se tomó la decisión de destinar unos 100 millones de colones. ¿Qué incluyó esta remodelación? Que incluía toda la remodelación interna de lo que es la plataforma de servicio, de las oficinas de contadoría, de tesorería, de las oficinas de tributación, las oficinas de la unidad técnica. Aparte de eso se hizo toda una reparación y remodelación de las oficinas del área de gestión ambiental y de la mujer. Aparte de eso se hizo reparaciones en el salón de sesiones, se hizo reparaciones en la oficina de secretaría del consejo municipal. Una de las grandes necesidades eran los parqueos, por lo que aprovecharon los espacios y los adaptaron. Aparte de eso se hizo un parqueo en la parte de atrás para los carros. Cuando llegamos a la municipalidad nos encontramos los vehículos a la interperie, entonces aprovechamos un espacio que existía, hicimos un parqueo, le hicimos un comedor a los trabajadores de campo que no tenían donde poder consumir sus alimentos e hicimos el parqueo municipal, que para nosotros era muy importante, de que antes de llegar a la municipalidad había visualizado la necesidad de que los usuarios estuvieran en un lugar donde poder meter sus vehículos, porque tras que la gente viene a pagar impuestos, tenía que ir a dejar el carro lejos porque no había donde dejarlos. Con eso se lograron mejores condiciones. Dos cosas importantes se tomó en cuenta esto, darle una mejor condición de trabajo a los compañeros, porque eso incluyó aires acondicionados, escritorios, sillas, había compañeros que trabajaban con los escritorios, con las gavetas malas. ¿Están contentos, don José? Sí, bueno, sí, 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 claro, la gente está muy contenta porque no solamente los compañeros, sino los usuarios, ahora esto va a llegar a la, espero que pronto vaya, ¿verdad? Va a llegar a la plataforma de servicios y la gente tiene sus pantallas para que estén viendo algún documental mientras espera ser atendido, tiene aire acondicionado, tiene sillas nuevas, tiene su carrito en el parqueo municipal, que no tiene peligro que el tráfico se lo decomise, entonces era toda una inversión necesaria, pintamos el edificio municipal también. El alcalde considera que comenzaron en casa y así esperan proyectarse más a la comunidad.